La Defensoría del Pueblo presentó el mapa de presencia de las disidencias de las FARC y aseguró que se ha emitido más de 100 alertas tempranas por el riesgo que genera este grupo armado. Edixon Ruiz, usted tiene los detalles. Mauricio, así es, son 136 alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo desde el 2017 por el riesgo que tendrían las comunidades afectadas por la presencia de las disidencias de las FARC. Según este informe, pues las disidencias de las FARC estarían presentes en por lo menos 29 departamentos del país. La Defensoría del Pueblo advierte de riesgo por presencia de disidencias de las FARC con 136 alertas tempranas. Diferentes FARC tienen presencia en 237 municipios y 29 departamentos del país, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca. A través de 136 alertas tempranas que emitimos entre 2017 y 2022, advertimos por los riesgos por la presencia y el accionar de las facciones disidentes de las FARC. Es decir, el 52.5% del total de las alertas tempranas que hemos emitido en la Defensoría del Pueblo. Se evidencia la existencia de dos organizaciones disidentes que para el 2020 ya estaban conformadas por 23 estructuras. El Frente Primero, los Gentilianos, cuyo origen de organización es previo a la firma del Acuerdo de Paz y encabezado en su momento por Gentil Duarte. Y la otra organización disidente es la denominada Segunda Marquetalia, la cual se configuró de manera posterior a la firma de Acuerdos de Paz y se originó, luego que hubiesen desistido de continuar con lo firmado, como los casos de Jesús Santrich e Iván Márquez. Las principales fuentes para obtener dinero de las disidencias de las FARC son el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y un reciente incremento de los préstamos gota a gota. Esperamos que el anuncio de cese al fuego por los próximos seis meses elimine el riesgo para las poblaciones vulnerables en los territorios con presencia de las disidencias de las FARC. Dentro de las alertas tempranas se ha podido identificar que las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales representan las conductas más recurrentes, seguido del desplazamiento forzado y reclutamiento de menores de edad.